Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, desde la Glorieta Siloé Visible. Hoy es sábado 11 de febrero de 2023, con bastante viento a estas horas de la tarde. Ya comienzan a accederse algunas lucecitas en la parte superior de la Comuna 20. Estamos ubicados acá en la Glorieta Siloé Visible. Estamos haciendo este atardecer porque don Carlos New Jersey nos pidió el favor de que hiciéramos una toma de toda la Glorieta, que le trae buenos recuerdos, sobre todo para los Juegos Panamericanos de 71. Ella lleva muchos años viviendo en New Jersey, entonces nosotros estamos haciendo este atardecer acá con estas imágenes para don Carlos de New Jersey. En este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, con la galería de Siloé de fondo, el mirador de Yomo Siloé, los farallones de Santiago de Cali. Así se mueve la ciudad, por este lado de la Comuna 19 y 20, la Avenida de los Cerros, Ocarada Primera. Esta fue una vía de penetración para los Juegos Panamericanos de 1971. Y por eso don Carlos lo recuerda porque estuvo trabajando como maestro de construcción para esas construcciones que hicieron en la ciudad de Cali. Y entre esas, las obras del Coliseo del Pueblo, del Velódromo, que fueron las dos obras maestuosas para los Juegos Panamericanos de 1971. Atardecer, dedicado a don Carlos de New Jersey, que quiso, pues, que hiciéramos este video desde esta parte de la glorieta Siloé Visible, la Galería Siloé. La Galería Siloé, que fue inaugurada en 1962 y que en los últimos 10 años se ha convertido en una venta de cosas de segundas debido a la globalización, pues, de los intragénicos, que sale más barato la comida importada que la nacional. Y el 6 de septiembre del año pasado la quemaron o se quemó por un corto cincuento. Atardecer en la ciudad de Cali con una temperatura de 25 grados centígrados, con amenaza de lluvia para las próximas horas, esta tarde de este sábado 11 de febrero de 2023, en el día número 32, sin cable aéreo Siloé. Y en el día número 229 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Seguiremos dando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Hoy hay salsa al mirador, allá donde estamos apuntando la cámara, en el mirador de Yomo Siloé. Chao, chao, y seguiremos dando más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche. Este es un atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente...